Vamos a suponer que en el colegio te están pidiendo que grafiques esta función lineal sin tabla de valores. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que tienes que saber es identificar cada parte de la función, ¿sí? La parte que no tiene X va a ser tu ordenada y la parte que tiene la X va a ser tu pendiente. ¿Cómo vamos a graficar? Muy sencillo. Primer paso, vas a ubicar la ordenada en el eje Y, por lo tanto vas a marcarlo en el 1 del Y, tu primer punto. Bien. Segundo, ¿qué vas a hacer? El denominador de tu pendiente te vas a mover para la derecha, ¿bien? Es decir, del puntito que marcaste, tres lugares. Uno, dos y tres. Vas a estar parado acá. Por último, vas a subir lo que te indica el numerador, ¿sí? En este caso es dos, uno y dos, y vas a obtener el otro punto. Si hubiese sido negativo, lo bajas. Por último, ¿qué hacemos? Marcamos el primer punto con el último, ¿bien? Y ahí tienes graficada tu función lineal.